hola bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a preparar una deliciosa pero súper facilísima salsa de molcajete y vamos a ocupar 2 jitomates 3 chiles serranos y 2 dientes de ajo y sal serán los únicos ingredientes y vamos a empezar yo empiezo por el ajo y lo pongo en crudo porque en las salsas siempre me gusta que el sabor del ajo resalte la verdad que me gusta mucho el ajo y me gusta hacerlo crudo tú lo podrías asar igual que hace los chiles y los jitomates y disculpen que no grabé esa parte no sé creo que no le puse play al teléfono cuando estaba grabando pero hace mis jitomates y los chiles también y como les dije empiezo con el ajo luego con los chiles y si tiene mucho pellejito cascarita podrías quitarle pero si no pues obviamente se la dejas eso también es tu preferencia y tu gusto yo le quito unas partes que están un poquito más quemadas y lo demás se lo dejo y mientras muelo muelo y muelo si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal activas la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y igual también te invito a que explores el canal tengo varias recetas comida postres panes por si algo te interesa puedes buscar entre mis vídeos a lo mejor algo más te gusta y pues ahí seguimos como ven ahí tengo un trastecito blanco es donde estoy quitando los los la cascareta que le voy quitando pero como les dije no se la quito toda solo las partes que a lo mejor se quemaron un poquito más no le borré muchas partes a este vídeo para que veas qué fácil es y qué rápido también es hacer una salsa en el mocajete normalmente a mis vídeos pues los hago que haga que vayan rápido para que nacen los tan largos pero este lo quise dejar así para que veas qué fácil es ahí voy a ir guardando mis cascaritas y salsa en el mocajete puedes hacer de cualquier salsa o con cualquier chile jalapeños habaneros con los chiles de tu preferencia igual con jitomates o tomatillo ah si pudieran oler ahora sí que el olor perdón si pudieran percibir el olor del ajo de los chiles asados ah la verdad que es una delicia comerse una salsita de mocajete hace mucho que no la hacía la verdad pues voy a ser sincera no es que use mucho mi mocajete lo uso por ahí de uff una vez al año bueno exageré pero la verdad si no lo uso mucho y yo había puesto a estar tres jitomates y tres chiles que tenían un tamaño más o menos los chiles estaban a poquito grandes pero al final decidí solo ponerle dos jitomates porque probé la salsa y estaba perfecta de picosa este dije si le pongo un jitomate más le va a quitar lo picante y la verdad a mí me gustan las salsas picositas y pues seguimos con el segundo jitomate y pues obviamente moler 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 hasta que quede en el punto que a ti te guste muy molida o todavía con trocitos de jitomate y como les dije pues quería dejar el vídeo que se vea y el tiempo completo que me tomó hacerla que realmente no es mucho creo que se tardan más los jitomates en asarse y los chiles que uno en hacer la salsa y pues esta es una salsa la verdad muy práctica cuatro ingredientes ajo chiles serranos jitomates y sal y la puedes acompañar con lo que tú quieras o más bien que sea el acompañamiento de cualquier cosa de para una carne asada unos huevitos estrellados no sé para lo que se te ocurra la verdad que es muy muy rica súper súper deliciosa picosita bueno también dependerá de los chiles a veces hay chiles que compras y saben a pasto o sea porque no pica nada y la sal obviamente será tu gusto yo había agarrado una cucharadita completa pero sentí que era demasiada y solo le puse la mitad y quedó perfecta y pues así quedó nuestra deliciosa y la estoy probando no crean que chupé la cuchara la puse la salsa en mi mano y de ahí la probé ojalá que te haya gustado esta receta yo así nos la comimos con tortillitas y nos vemos en un próximo vídeo adiós